Jesús, según lo que hemos leído hasta ahora, subió a algún lugar específico. Que no podamos velar a Jesús con nuestros ojos físicos, no significa que Él sea una nebulosa o un ser etéreo, amorfo. Él dijo en Juan 14.23, voy a hacerles una casa y donde yo esté, ahí también ustedes estarán conmigo para siempre. La predica de hoy es bastante curiosa, interesante, se llama ¿Dónde está Jesús ahora? A ver, ¿Dónde está Jesús ahora? En este momento. Por ahí alguno pensará, Jesús es un espíritu y Él abarca todo el universo y Él está en todas partes al mismo tiempo. Y de repente uno puede pensar así, tal vez hasta tenga cierta lógica, pensar que Jesús al ser Dios está en todos los lugares al mismo tiempo. Pero la verdad es que Jesús, según la Biblia, tiene un cuerpo espiritual. No puede estar en todas partes al mismo tiempo aún siendo Dios y está en un lugar específico. Es el Dios Padre que está en todos los lugares, que es omnipresente, es el Espíritu Santo, el Dios Espíritu Santo. Pero Jesús tiene un cuerpo físico, un cuerpo glorificado, un cuerpo que tiene la capacidad de comer, un cuerpo que tiene un aspecto físico determinado, con rasgo físico. La Biblia dice que Jesús, después de resucitar, 40 días enseñó a sus discípulos, estuvo en la tierra, resucitó 40 días, estuvo enseñándoles sobre el reino de los cielos, según Hechos 1.3. Ahí podemos leer Hechos 1.3. Para corroborar nomás, porque ya con la cara que muchos pusieron, tengo que argumentarlo bien bíblicamente para que no digan ahora una herejía vas a predicar. Dice, A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Luego fue a Betania, que está a 15 kilómetros de afuera de Jerusalén, y ascendió a los cielos. Ese mismo Jesús que comió, ese mismo Jesús que estuvo compartiendo con ellos, que le dijo, tócame en mi costado, meter el dedo en mis llagas, en mis heridas. Ese mismo Jesús fue llevado al cielo. ¿Cómo fue ese acontecimiento? Lucas 24.50. Dos libros antes de este que estábamos leyendo. Dice, Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberla adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ahí termina el libro de Lucas. También, este mismo acontecimiento lo relata Hechos 1.9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Estos hechos, mis hermanos, nos demuestran claramente que Jesús fue en algún lugar específico. Escuchen. Uno dirá, voy a aclarar esto, ¿qué me importa dónde está Jesús ahora? Sí importa. Porque la ascensión, la doctrina de la ascensión, es tan importante como la doctrina de la resurrección. La doctrina de la resurrección ya lo hemos estudiado mucho, ya que resucitamos con Cristo, lo que simboliza todo ello, lo que realmente es que hemos renacido espiritualmente. Bueno, es toda una doctrina de la resurrección. Y esta es la doctrina de la ascensión que también tenemos que entender muy bien. Jesús, según lo que hemos leído hasta ahora, subió a algún lugar específico. Él no desapareció repentinamente de ellos y nunca más supieron dónde Él se fue. No es que un día se han despertado ni dijeron y Jesús, y Jesús, y Jesús, y nadie sabe dónde se fue Jesús. Y se fue Jesús. No. Les llevó a un lugar específico, les dio una palabra específica, se subió de una manera específica y dos ángeles le dieron una indicación de una manera específica. No es que desapareció nomás, me explico. Por ahí se prestan mil especulaciones y Jesús nunca más fue más visto. Entonces uno entender qué puede haber pasado, bajó al infierno, se fue al cielo, vino un carro de fuego, se fue caminando, se fue al desierto, terminó en la India. Mil cosas puedes especular. Porque aún habiendo estos versículos, te especulan de ese caso, estuvo con María Magdalena, tuvieron siete hijos en la India. Aún habiendo esto, te inventa cualquier batata a la gente, cuánto más si no lo tuviera. Entonces lo que la palabra de Dios nos dice es que Jesús estuvo en un lugar específico, fue a un lugar específico, de una manera específica, clara, dejando un mandamiento claro. Aquí no ya te estoy sellando en contra de cualquier doctrina falsa. Ahora, Él no desapareció repentinamente para no volver a mostrarse, sino que gradualmente y se fue elevándose hasta que una nube lo cubrió y unos ángeles inmediatamente dijeron que Él volvería de la misma manera que se fue. El hecho de que Jesús tenía un cuerpo glorificado con limitaciones espaciales, o sea, podía estar en un solo lugar a la vez, significa que Jesús fue a alguna parte cuando se fue al cielo. Y es evidente que Jesús fue al cielo, o sea, en algún lugar definido en el espacio, en alguna parte del universo. En la infinitud del universo, hay un lugar específico, en alguna constelación, en alguna andrómeda, no sé en qué lugar del universo, en algún universo paralelo, en algún, no sé, en algún lugar, no sé dónde, porque la Biblia, eso sí ya nos dice dónde, está el cielo y está Cristo físicamente. que no podamos ver a Jesús con nuestros ojos físicos no significa que Él sea una nebulosa o un ser etéreo, amorfo, indefinido, mimetizado en el espacio como los panteístas que dicen, somos parte del universo como una gota en el mar. No. Él, el que no le podamos ver, hermanos, es porque Él no está en esta tierra y nuestros ojos aún están vedados de poder ver el mundo espiritual. Por ejemplo, la Biblia dice que hay ángeles alrededor nuestro cumpliendo funciones específicas del Padre, pero no le podemos ver. Dice, los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y los defiende. Los ángeles van, llevan, traen mensajes, traen revelaciones, vemos por toda la Biblia y algunas veces se dejaron ver, otras veces no se dejaron ver. Un ejemplo, por ejemplo, cuando Eliseo estaba rodeado del ejército sirio y su secretario se lamentó de que morirían todos porque veía los carros del ejército sirio, innumerables, los sirios. Entonces Eliseo hace una oración muy curiosa y le dice, Señor, mostrale que son más los que están con nosotros que los que están con los sirios. Y se fueron abiertos los ojos de Jesse y pudo ver ángeles y carros de fuego entre las murallas de la ciudad de Jerusalén y el ejército sirio y eran innumerablemente más grandes, fuertes y numerosos. Dios le abrió los ojos. Esa historia está en 2 Reyes 6 y 17 si alguien quiere leerle después. Así también cuando Esteban se acuerda en el primer martes estaba muriendo, Dios le dio la capacidad de ver el mundo espiritual y oculto en vida delante de sus ojos. Dice en Hechos 7.55 ya que está ahí no vamos a leerlo. 7.55 Pero Esteban lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo. Ahí estaba hablando ya del cielo. No es que está mirando así la esfera, la bóveda celeste, el cielo. Está hablando de un lugar específico. Él ya estaba entrando en el mundo espiritual. Estaba ya siendo apedreado. Ya estaba viendo el cielo. vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Dios le dio esa capacidad Esteban tal vez como una fortaleza en medio del dolor de su muerte morirá apedreado. Es una piedra acá otra piedra allá. Entonces le dio esa fortaleza evidentemente y hay mucha gente que testifica. Yo leí una vez la historia de un soldado de la Segunda Guerra Mundial que cuando una bala o un no sé una bomba le abrió prácticamente todo el vientre y tenía todos sus órganos internos desparramados se fueron sus amigos y le juntaron así ya iba a morir y le ponían no sé ese talco blanco no sé si es penicilina o qué es lo que le colocaban y el joven ese empezó a sonreír sus pupilas se dilataron y empezó a testificar que había un montón de ángeles en ese lugar que le iban a llevar un joven creyente a la Segunda Guerra Mundial cuando eso los Estados Unidos tenían mucha fuerza espiritual en cuanto a la iglesia era muy fuerte en los Estados Unidos hoy ya no hoy ya hacen orgías a los soldados americanos ahí en el frente pero en aquella época había muchos hijos de pastores misioneros que con 18 20 años se fueron a la guerra y nunca más volvieron y ya antes estaban llenos de oración de sus padres de sus congregaciones y testificaban que veían ángeles poco antes de morir yo creo que hace un gran consuelo eso cuando uno va a enfrentar ese momento Jesús mismo había afirmado que en el futuro estaríamos en un lugar específico Él dijo en Juan 14 2 3 voy a prepararles morada voy a hacerles una casa y donde yo esté ahí también ustedes estarán conmigo para siempre o sea está hablando de un lugar específico donde Él está preparando una mansión una casa específica no sé cómo van a ser los barrios pero van a haber casas van a haber mansiones van a haber esta es tu casa tu vecino hace fulano y mengano y allá la vuelta va a estar Dave Wilkerson y un poquito más allá Revenhill y allá va a estar Wesley y aquí va a estar el hermano fulano y allá el hermano sultano y hoy vamos a escuchar el testimonio del apóstol Pablo en la conferencia esta tarde y seguramente va a ser yo nomás me imagino porque en el cielo tiene que ser algo muy glorioso hoy tenemos un tiempito de alabanza y adoración a Dios te espero este viernes va a ser del viernes 7 de agosto hasta el domingo 9 de agosto del año 8 millones 334 mil ese va a ser el tiempito de una adoración rápida en el infinito ya no hay más tiempo ya lo mismo un segundo o mil millones de años yo me imagino no vaya si es fruto de mi imaginación no está en la Biblia pero algo eso va a ser digo yo lo que la Biblia no nos dice escuchen y por lo tanto no podemos especular es donde está el cielo específicamente la escritura dicen que hay veces que hay personas que ascienden al cielo como Jesús y Elías lo hicieron hay otras que descienden como los ángeles en el sueño Jacob o como Pablo que fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas que no podía expresar el hecho es que la Biblia afirma que hay algo en algún lugar del universo donde está el cielo y Cristo Elías según Segunda Reyes 2.11 porque dice que Elías fue al cielo en un torbellino con un carro de fuego eso está en Segunda Reyes 2.11 Elías fue al cielo en un carro de fuego ahí lo ufólogo y ahí se crea una nave espacial ya 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 entramos la pavada ya ¿verdad? no nos dice eso la Biblia ese fue el tema de especular eso se llama especulación carro de fuego carro de fuego dice nos dice platillo volador bueno está el punto eso lo que la Biblia nos dice específicamente no tener por qué especularlo ¿verdad? ¿entendés lo que te digo? hay pues muchas cosas por ejemplo dice que el centurión que le dijo a Jesús mi siervo está gravemente enfermo y di la palabra mi siervo sanará dice que ese era homosexual y que Jesús no le reclamó nada le sanó a su amante ¿de dónde quita eso? sí porque los romanos eran muy divertidos sexualmente y generalmente sus siervos eran sus amantes especulación yo también puedo sentarme a merendar en la oficina con un hermano que a lo mejor tiene tendencias homosexuales por algo a lo mejor el pastor merienda con él ahí especulación ¿entendés lo que te estoy diciendo? hay que tener cuidado porque todas las sectas están basadas en especulación nosotros por eso el principio de la sola escritura es fundamental en la vida en cristiano porque cuando salió un poquitito de la escritura como ya hay iglesias cristianas que lo están haciendo ya entra en especulación hay un supuesto apóstol en la ciudad de Guadalajara que dice que él ora para que gente que murió sin Cristo sea salva en el infierno eso no está en la vida en ningún lugar en ningún lugar no está la Biblia habla de que en vida tenemos que acercarnos a Cristo ya entramos ya en la tontería y ni que hablar de la religión católica romana que se paseó fuera de la Biblia y hoy en día tenemos un montón de costumbres y tradiciones que no tiene ningún asidero bíblico y para poder dar ese asidero bíblico hay que filosofar inventar doctrinas agregar libros quitar libros agregar maestros paganismo y eso es así aunque le moleste y es muy peligroso por eso por eso es que Jesús dijo a la ley y al testimonio vayan a la ley y al testimonio significa la ley y la Torah el testimonio es los profetas o sea vayan a la escritura Jesús dijo escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí y Pedro dice escucha lo que Pablo escribe porque los los inductos los que no están preparados las tuercen para su propia perdición igual que la otra escritura hablando del antiguo testamento o sea que Pedro ya le daba categoría de palabra de Dios a las cartas de Pablo ya en vida eso está en el libro de Pedro por ejemplo dice que la nueva Jerusalén descenderá del cielo de Dios según Apocalipsis 21 2 habla de un lugar específico todo esto parece indicarnos que hay un lugar específico en alguna parte del universo en el cual está Cristo y el cielo y de hecho la ascensión de Cristo al cielo quiere enseñarnos que el cielo existe en alguna parte de este universo ¿dónde está Jesús? veamos que Jesús está en ese cielo que está en alguna parte no conocida y en gloria 1 Timoteo 3 16 si ustedes evalúan lo que les estoy diciendo ya un montón de falsas doctrinas ya descartamos gracias a estos pocos que estamos aprendiendo 1 Timoteo 3 16 e indiscutiblemente ¿qué dice? o sea que se puede debatir lo que ahora va a decir Pablo no Pablo el Espíritu Santo e indiscutiblemente dice ¿me ha sido claro o está? grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne o sea que Dios hizo carne justificado en el Espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria fue recibido arriba en gloria fue recibido en un lugar específico en el universo infinito Cristo está sentado a la derecha de Dios dice Hebreo 1 3 miren lo que dice Hebreo 1 3 a pesar que ya leímos recién vamos a leer acá el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados y por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas bueno este lugar que Dios le dio significa que el terminó satisfactoriamente la obra de redención para el cual vino a la tierra escuchen y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó se acuerdan lo que dijo consumado es no se le puede agregar nada a la obra de expiación es total y absolutamente por fe y por gracia aún tu transformación tu santidad es por la fe no es por tu esfuerzo humano vos no podés ofrecer nada a Dios según tu carne aún lo que vamos a hacer ahora en actívate si eso salió de la carne por más beneficio que hagamos a esa gente para con Dios no sirve de nada porque Dios no honra al yo pero si esto salió del espíritu si tu motivación para ir es del espíritu eso Dios lo recibe son las buenas obras que él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas pero si alguien dice me voy a ir porque queda mal que no me vaya me voy a ir porque les voy a contar a mis amigos y todo van a decir que bueno que soy entonces eso es carne no sirve por eso es que vos no podés decir adiós Señor yo me esforcé también un poquitín no nada está todo completo aún tu mupire va ahí vos cambias así Señor transformame pone mi arrepentimiento muéstrame que estoy ofendiendo tu nombre a ser un mal educado con la gente te pido que me hagas un hombre humilde una mujer sencilla soy muy jezabelítica estoy queriendo todo el día ponerme soy mi marido soy todo el mundo cuando camino luego estoy así es demasiado Señor ya quita esa vanidad esa inseguridad que tengo en mi corazón y hazme una mujer sencilla pudorosa humilde y vos esperándome allá esperá y vas a darte cuenta que Dios te va a ir cambiando yo ahora mismo pero estaba una piltraza de lo que era antes el que me conoce ahora y me conoce hace 20 años va a decir ¿qué te pasa a vos? porque así como vos me ves medio temperamental y eso yo no soy nada comparado con lo que era antes nada y voy muriendo y voy muriendo y me cuesta y patalea la carne está ahí patalea el yo todo una vez cuando me invitaron a predicar hace unos años yo estaba corto económicamente por una situación que pasé me invitaron a predicar en varios lugares y todito acepté porque quería que me ofrenden bien Señor gloria a Dios me dan la empresa buena ofrenda una hora me fui un poco a predicar hermano querido Dios lo bendiga hermano Emilio Dios lo bendiga hermano Emilio Dios lo bendiga hermano Emilio ni mi combustible y yo entendí cuál fue mi motivación para irme a dar esa charla en esa empresa glorificar al nombre de Dios porque necesitaba también está bien tampoco me vean tan mal hay veces que viene Dios no honra nada que sea en la carne cuando vos querés ganar a alguien en la carne cuando vos querés ganarle en la carne a alguien cuando vos querés para Dios no sirve para nada es para tu problema es para tu dolor la salvación es totalmente por fe por fe en Cristo arrepentido de tus pecados humillado Señor tengo lucha en estar en mi vida el cigarrillo la pornografía la ira la rabia la promiscuidad la inmoralidad lo que sea vos sabes cómo superar eso no vas a superar la carne eso trataban de hacer los monjes se fueron se azotaron se bañaron con agua fría no, no, no no se soluciona la carne esto tiene que ser algo del espíritu en oración en ayuno en humillación conociendo la palabra dependiendo de él pero hace mucho pastor ya estoy dependiendo de él y no pasa nada porque todavía no se murió se nota de ansiedad en tu corazón ahí todavía hace mucho que le pido a Dios yo entiendo que nos ha gustado pero tranquilo nomás hasta de repente cómo vamos a ganar gente cómo vamos a llenar la iglesia al mirarse y que ay mi iglesia es re linda cuidado cuidado eso es carne y Dios no tiene nada que ver con la carne él se sentó a la diestra de Dios y dice que él ya hizo todo lo que tenía que hacer él dijo que la hora que empezó en tu vida la va a terminar y vos tenés que creer nomás significa significa también de que él recibió autoridad fíjense Efesios 1 20 él recibió autoridad Efesios 1 20 miren la cual operó en Cristo resucitando a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud aquel que todo lo llena en todo otra autoridad que Dios le dio a Jesús una vez sentado a su diestra es la autoridad de derramar el Espíritu Santo sobre su iglesia miren lo que dice Hechos 2 23 33 así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto sobre vosotros sobre esto que vosotros veis y oís el hecho de que Jesús esté sentado no significa que Él estará ahí sentado toda la eternidad inactivo según Apocalipsis 2 1 dice que Él camina entre los candeleros de oro según Hechos 7 56 Él separa delante del trono de Dios todo esto significa una actividad intensa y eterna como un rey humano que es sentado en el trono para tener asuntos pero el resto del día está involucrado en diversas actividades del reino ahora que importancia doctrinal tienen estas cosas la ascensión de Cristo al cielo para nosotros como había dicho así como la resurrección tiene una implicancia muy importante también tiene la doctrina de la ascensión la doctrina de la ascensión primero ya que estamos unidos a Cristo en su resurrección fuimos resucitados juntamente con Él fuimos crucificados viste Jesús que vino y murió si o no fue crucificado muerto y sepultado y Él dice entonces a los humanos ¿quién quiere venir en pos de mí? ¿quién quiere estar conmigo? yo decido entonces dice muy bien a ser crucificado Galatas 2.20 a ser muerto y ahí a ser resucitado o sea que para estar donde yo estoy cruz cementerio y aquí espiritante y el crucificado ¿qué significa? sus dos brazos abiertos nuestras manos nos hacen pecar ¿verdad? con clavos atados nuestros pies nos llevan a lugares que no tenemos que ir de repente con clavo nuestra mente también nos quieren hacer corona espina nuestro corazón engañoso una lanza muerto embalsamado ahí murió tuyo resucitaste una nueva criatura un chancho murió salió después una oveja dice que si la semilla no cae a tierra y muere no puede llevar fruto no va a salir el árbol morir significa ser enterrado entonces nosotros si no somos enterrados nuestro yo en nuestra autosuficiencia no podemos llevar frutos para Dios de verdad ¿entienden lo que digo gente? bueno según según estamos unidos a Cristo en su resurrección también estamos en su ascendición por lo tanto así como Cristo ascendió también nosotros ascenderemos a la presencia de Dios dice 1 Tessalonicenses 4.17 cuando vos mueras vas a ascender a la presencia de Dios 1 Tessalonicenses 4.17 luego nosotros los que vivimos ¿quiénes están vivos? nosotros los que hayamos quedado si es que no nos toca la muerte antes que Cristo vuelva seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes ¿quiénes son ellos? los que ya han muerto para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor amén un lugar donde ya no habrá llanto tristeza ni dolor en Hebreos 12 1 y 2 dice algo tremendo Biblia 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 para estar blindado contra tanta herejía por tanto nosotros también teniendo enrededor nuestra tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante o sea los años de vida que te puedan quedar hay una nube de testigos ¿quiénes son los testigos? los ángeles los santos que han muerto no es San Cayetano los santos yo no sé quién fue San Cayetano a lo mejor fue un hombre piadoso no sé los santos son gente como yo que creyó en Cristo y ya murió ellos están viendo no interfieren no pueden interferir ellos la Biblia dice es su espíritu y los ángeles dios los que interfieren pero ellos son testigos ellos tienen evidentemente una ventana espiritual donde nos ven donde ellos están viendo lo que está pasando en este mundo hasta que los tiempos lleguen y dice teniendo esos testigos no estás te están mirando mucha gente los ángeles de Dios el espíritu de Dios mismo Cristo dice despojémonos de todo peso toda culpa toda falta de perdón toda avaricia todo estrés y de pecado que nos asedia no que nos domina ojo nos asedia todos los días tenemos tentaciones pero no caemos y si caemos bueno caemos y nos paramos pero no practicamos la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante él sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios nos alienta a correr la carrera de la vida con el conocimiento y la convicción de que vamos siguiendo las pisadas de Jesús y al final llegaremos a las bendiciones de la vida en el cielo que él ahora está disfrutando Jesús mismo nos dijo que alguna vez estaremos donde él está y eso es algo glorioso hermano a veces pienso nomás que en 100 años más ni nosotros ni nuestros hijos estaremos más vivos nuestros nietos serán ya gente adulta si es que Cristo no viene antes 60, 70 años van a tener ya que corta es la vida tan rápido pasa la vida para aferrarnos tanto a ella y encima la vida no es intensa y plena de principio a fin tiene una cúspide 30, 20, 30 años 40 máximo y después ya empieza la decadencia física ya empiezan los problemas ya empiezan ya las responsabilidades ya empieza la muerte de gente que amamos la muerte de tu papá tu mamá a los 20 todo está espectacular tu papá tu mamá es relativamente joven no tenés hijos no tenés responsabilidad no tenés familia te divertís estudiás trabajás pero después ya viene ya tu papá está viejito tu mamá se te murió un hermano mayor si tenés ya un señor grande algún primo se te va muriendo ya tus responsabilidades crecen tu década de tu físico a los 60 eso ya la vida ya está ya ya 70 80 ya se acabó y vale la pena volvernos tan loco por este mundo puesto la mirada en el cielo segundo la ascensión de Cristo nos da la seguridad de que nuestro hogar final será el cielo nuestro hogar final será el cielo yo les prepararé una morada dice el señor esa es nuestra gran esperanza esto suena fuerte en un velorio hermano esto suena fuerte cuando alguien que amamos murió tercero debido a nuestra unión espiritual con Cristo y ya que él está sentado en lugares de autoridad nosotros también tenemos autoridad en el mundo espiritual Efesios 2 6 dice que Dios es autoria a la iglesia y esta autoridad es de pelear en oración y con la palabra espiritualmente no tenemos lucha contra sangre ni carne hermano tu oración es poderosa tu oración es poderosa tu oración va a convertir al perdido va a sanar al enfermo va a dar esperanza al caído tu oración va a salvar tu familia tu oración puede traer tiempo de refrigerio a tu vida tu oración te mantiene en tu santidad así de sencillo mi hermano tu oración tiene poder para luchar contra hueste espiritual de maldad y también según 1 Corintios 10 4 fíjate lo que dice y acá voy terminando ya vamos preparando la mesa 1 Corintios creo que es 2 Corintios 10 4 2 Corintios 10 4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas destrucción que fortalezas derribando argumentos y toda altivez de espíritu altivez orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo hay una autoridad de luchar espiritualmente y tenemos que usar la oración del justo puede mucho escuchen nos dice que la oración del justo logra todas las cosas puede mucho vamos a ubicarnos no somos Dios y voy a decir para que entonces voy a orar en primer lugar porque Dios te pidió que ores y en segundo lugar porque hay cosas que solamente con una oración vas a lograr y sin la oración de seguro no logras nada con la oración podes mucho sin la oración no podes nada y la Biblia dice la oración del justo puede mucho puede mucho puede mucho esta autoridad será completa para los creyentes que vencieron totalmente según Apocalipsis 3.21 y ahí terminamos Apocalipsis 3.21 al que venciere ¿a quien? le daré que se siente conmigo en mi trono dice wow que grande Dios mío que glorioso así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono el que tiene oído dice oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias es glorioso hermano yo le trago hasta parecería que al que venciere le daré escuche lo que dice tu hermano que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono el que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia dale un aplauso así aleluya sé que me ama a la iglesia